¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo anda usted? Yo bien. Le hago una pregunta. ¿Usted usa el barbijo todo el día? ¿Usted usa calzoncillos todos los días? Sí, por supuesto, Antonio. ¿Y todo el día? Sí, todo el día. A la noche me lo saco cuando duermo. ¿Qué le va? Qué interesante. A la noche me lo saco. ¿Es que es una costumbre? Sí, sí, es una costumbre usar calzoncillos. ¿Por qué? No, digo yo, porque si uno usa calzoncillos todo el día, ¿por qué no podría usar barbijo todo el día? A ver, Pedro, voy a tratar de ir por otro camino a ver si nos entendemos. A ver. Decía mi viejo, todo lo que entra forzado produce una irritación. ¿Le gustó la frase? Sí, bueno, no vayamos a qué puede ser, pero no importa. Todo lo que entra forzado produce una irritación. Está bárbaro, está bárbaro, sí. Si yo trato de forzar que usen este barbijo, produzco irritación. Porque todo lo forzado, muy bien. Por otro lado, otra frase. ¿Qué es la criatura humana? ¿Qué es el hombre? Es orgulloso, vanidoso, prejuicioso, emotivo y a veces, solo a veces lógico. Solo a veces. O sea, usa calzoncillos, todo lo que entra forzado produce una irritación y no es lógico. No es lógico. Entonces, me pregunto, uno se empieza a preocupar por los jóvenes porque toda la información que empieza a recoger es que son los jóvenes los que empiezan a caer mucho más que antes. Y por ahí, dice, yo también fui joven. ¿Y qué me pasaba? ¿Se acuerda que uno de joven se dejaba el pelo largo, se masificaba? Y dice, ¿por qué te masificás? Muchas veces era por desconocimiento, Pedro. Porque el desconocimiento de algo, primero, el no sé, el no asumir una responsabilidad, es como que no quiero llegar y crecer a un momento donde me transformé en un adulto. Entonces sigo teniendo conductas de quién? De jóvenes, porque no quiero. No quieres ser adulto. ¿Me vas siguiendo? Sí, 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 totalmente, totalmente. También yo creo que tiene que ver con la incertidumbre del cambio de... Esto es muy filósofo últimamente, ¿no? Sí, últimamente, no sé, me está desconcertando, yo estoy acá. La incertidumbre del cambio. Sebastián se quiere ir, yo digo, dice, hace así, se quiere ir. De involucrarse en el crecimiento. Sebastián, usted también, pues, joven, déjense, joder, me entiende perfectamente. ¿A dónde voy? No va, no hay, no es, este, cuidadanía. No sé si me entiende. No. Muchachos, hay alguien que, no sé si en el gobierno provincial, en el nacional, en los municipales, que nos están haciendo estas pequeñas preguntas que nos hacemos en este momento con Pedro Mario Rico. ¿Cuál es la materia con la que tenemos que trabajar? ¿Está? ¿Usted cree que la... A ver, cuando usted tiene algunos años y quienes van a escuchar esto, lo van a entender. Por algo, Alfonsín terminaba todos sus discursos con el preámbulo, porque el preámbulo lo teníamos metido acá adentro. No era la letra del preámbulo. Era que se llegaba a través nuestro, podía llegar Alfonsín a través nuestro, con algo que teníamos dormido acá adentro. Era el levántate y anda de Menem, porque lo habíamos aprendido en la iglesia con Lázaro. Argentina, levántate y anda. Era el Lázaro que lo teníamos metido acá adentro. ¿Quiere que se lo haga más sencilla? Sí. Si le digo la ciudad de la furia, o le digo no hay nada más lindo que la familia unida. Esas dos frases no lo remotan automáticamente a algo y unifican lo que yo estoy hablando con lo que usted está pensando y está pensando Sebastián. Sí, 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 seguramente. La familia unida. Es nada más lindo que la familia unida. Sí, sí, sí. Bien. ¿A dónde voy? Me parece que le están errando en el formato. El mundo, ¿eh? El mundo. Algo le está errando en el formato de cómo llegar. Yo recuerdo alguna vez en Radio Juventud, hicimos una transmisión de 30 horas para conseguir el dinero para techar el jardín de enfantes de la Seferino de Namuncurá, Mario de Yapeyú. En 30 horas, con música de cumbia, conseguimos el dinero. ¿Por qué? Porque llegamos a la gente de otra forma. Me parece que el gobierno debe pensar cómo llegar para que todo el día usen calzoncillo. Barbillo, no te moleste usarlo y te olvidás de usarlo. Porque si realmente durante siete días podríamos estar todos con el barbijo puesto, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, como si fuera el calzoncillo, el bicho se muere. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Sí, totalmente. Ahora, todo esto que usted dice también produce el miedo, porque hoy estaba viendo Buenos Aires, estaba todo el mundo con barbijo sentado en un tren. Es decir, no había un tipo sin barbijo. Es decir, me parece que el miedo también lleva a esto, ¿o no? Naturalmente que, a ver, el hombre no se suicida, el hombre se va a tratar de proteger. Yo digo que me parece, a ver, ¿cómo se lo puedo explicar? ¿Se acuerda cuando se hizo la super transmisión entre Pink y Fontana por Malvina? Sí. O sea, me parece que hay que como repensar. Repensar, hacer algo donde quedemos todos involucrados por un pequeño tiempo y donde nazca pensando que la criatura humana no es lógica. Porque si te digo, por la lógica, mirá que sí, no haces esto, te va a contagiar. Si digo, la criatura humana no es lógica, sino es emotiva, orgullosa, paridosa, prejuiciosa, tiene prejuicios y es emotiva. Y entro por este lado, por ahí consigo un resultado que hasta acá no se ha conseguido. Es muy loco lo que estoy diciendo, Pedro. Es que lo va a tener que escuchar tres veces para entenderlo. No, 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 lo entiendo. Lo que pasa es que usted está planteando que falta la comunicación para que la gente, a ver, una buena comunicación del gobierno para que la gente entienda esto de otra manera. Es decir, lo haga, como usted dice, es decir, algo normal. No forzado. A ver, ayer a la noche, sí, ayer fue la noche, estoy perdido ya, o antes de ayer, antes de ayer. Después de que muere Mauro, le mando a un muchacho joven que habíamos estado charlando sobre este tema, que justo se había infectado el lichy y se muere Mauro, viale. Me dice de algo, tenía que morir. Si esa es la respuesta de la gripeciña es porque se está comunicando mal, porque se está comunicando mal. ¿Está? No se está haciendo, entendía, no hay, no se entra por el agujero de la aguja donde hay que ensartarla para que ilvane. ¿Está? No, y aparte hay otra comunicación que dice exactamente lo contrario. Es decir, hay una mala comunicación que también provoca que la gente no haga caso. Sí, es cierto, es cierto. ¿Y eso con qué lo combato? No sé, yo estoy preguntando, usted es el filósofo, yo tiro las preguntas. ¿Cómo la combatimos eso? Por ahora, lo que estoy tratando de decir, por ahora no la combatimos. Por ahora no. Por ahora no la combatimos. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando las herramientas comunicacionales, no entendemos al receptor, el transmisor no entiende al receptor. Y mientras no aparezca una simbiosis entre la transmisión, el transmisor y el receptor, por eso le daba el ejemplo del preámbulo, por eso le daba el ejemplo, le digo, yo le digo, ciudad de la furia y usted automáticamente lo asocia con un momento, una música y un lugar y hasta con una chica. Entonces, hasta que los que transmiten no hagan simbiosis con los que reciben, esto no funciona. No funciona. Perfecto, sí, sí, sí. A ver, estoy convencido de eso, ¿no? Estoy convencido de lo que usted dice.